Ya estamos nuevamente de regreso y recuerde, es momento de dar a conocer al expulsado de el día de hoy. Siempre lo decimos y lo reiteramos nuevamente, quisiéramos que todos permanecieran aquí, pero pues desafortunadamente alguien tiene que abandonar el día de hoy este programa. Recuerde nuestros nominados de la semana anterior y que hoy uno de ellos abandonará este programa fueron Caroline y Josué. Y pues bueno, también usted, usted allá en casita, aquí también en el público presente, tuvieron la posibilidad de poder rescatar a su favorito enviando un mensaje de texto. Así que pues es el momento de dar a conocer a la persona que abandona el día de hoy el programa. Les recuerdo nuevamente, agradecemos presidencia municipal de Atotonilco por las prestaciones, a todos los patrocinadores de nuestros participantes, a los demás patrocinadores también que han estado presentes. Y pues claro, cómo dejar de pasar por alto a esta belleza de audio iluminación que únicamente lo encuentra en The Time Zone. Así que pues, bueno que se escuche, que se escuche por favor el ánimo para nuestros dos, nuestros dos nominados. Y que desafortunadamente el día de hoy abandona uno de ellos este programa. A ver muchachos, me voy a hacer como en la primaria para que no, para que nadie, nadie me copie. Me voy a tapar. La persona que el día de hoy abandona este programa es... Como siempre pedimos un aplauso para todos, por favor, todos, todos han trabajado al máximo, todos han, han, han estado, han estado al 100 para dar, dar lo mejor en cada presentación. La persona que el día de hoy abandona este programa es... Josué Doniz García. Un aplauso por favor para... para Josué. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una... forma de llegar... Josué, como siempre lo decimos, esto, esto apenas empieza, Josué. Te entrego el reconocimiento por tu participación. Gracias, gracias Josué por ese talento que nos regalaste, por esos temas que compartiste con nosotros, por la alegría también que le diste a este, a este programa. Y pues bueno, Josué, imagínate a la edad que tienes y en donde estás, tienes mucho, mucho, mucho todavía por delante. Así que ánimo todo, todo positivo. Que Dios te bendiga siempre en las cosas que hagas y siempre hazlas, hazlas lo mejor, lo mejor posible. Muchas, muchas gracias por todo, por todo, Josué. Y pues también el aplauso de todos los chiquitines porque estuviste por mucho, mucho tiempo representando a la niñez delante, delante de todos, todos, todos estos grandes talentos y el talento que también tienes tú. Te falta muchísimo, muchísimo por delante, Josué. Así que ánimo y siempre, siempre para adelante, Josué. Gracias, gracias por todo el talento que nos regalaste. Aplauso por favor para, para Josué, que es quien abandona el día de hoy este, este programa. Y que estamos seguros que lo volveremos a ver cuando ya te veamos ahí en los, en los videos, estos del, el canal donde ponen banda y más. Ahí nos das un autógrafo, ¿eh? ¿Ok, Josué? Bueno, ánimo, Josué. Y pues bueno, nuevamente, por favor, un aplauso para, 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 para Josué. Ahí está el apoyo, Josué, de todos, todos los que te quieren y todos los que te queremos y te, te admiramos. Y pues bueno, ahora es momento de dar a conocer a quien se lleva el punto extra por la participación en los duelos del día de hoy. La persona que se lleva el punto extra en este apartado de duelos es Dulce. Aplauso por favor para, para ella, el dueto fue el que tuvo máxima puntuación. Felicidades Dulce, recuerde usted no, no eche la concha de mar a echarle ganitas, ganitas y ese punto extra es para Dulce. Y pues bueno, regresando a cosas que no, que no queríamos, seguimos ahora con los nominados de el día de hoy. Recuerde, y les hago nuevamente la, la, la atención de decirles que usted puede rescatar alguno de los nominados que vamos a presentar el día de hoy con un mensaje de texto que únicamente vale un mensaje por número. Es decir, se contabiliza un solo voto por número. Así usted mande 5, 15, 20 de un número, únicamente se contabiliza un voto. Y pues bueno, vamos a mencionar a los nominados de el día de hoy. Estamos en la escuela muchachos, acuérdense. Nominados del día de hoy. Ya están nada más las, las chicas bellas, son las que, las que quedan entonces nominada, número uno. Carola, aplauso por favor. Recuerde, recuerde, usted puede apoyar con un mensajito de texto. Nominado, número dos nominada de la noche. Jazmín. Aplauso por favor para Jazmín. Recuerde, ellas están nominadas el día de hoy, pero usted, usted puede rescatar a su favorita enviando un mensaje de texto al número que va a estar apareciendo en pantalla. Y pues antes de cerrar el programa del día de hoy, José, ¿nos quieres mencionar algo? Pues yo le quiero agradecer a... Hola, quiero agradecer a toda la gente que me apoyó, con los likes, a los jueces que me ayudaron. Y a mejorar mi voz. Y también le quiero agradecer a la gente bonita de Totonilgo, que vino a verme. Y a... Y a... Y a... Y a... La producción. Y a mi papá, a mi mamá. A mi abuela, a mi familia por apoyarme. Y a mi papá. Y a mi papá, a mi papá. Y a mi papá. Y es todo. Muchas gracias. Y a mi papá. Marlene Caballero, nos vemos la próxima semana y yo los dejo en la grata compañía y la bella música de los tunos, aplauso por favor para ellos, nos vemos la próxima semana No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada Gamba esa canción no esa la cantas en otro lugar eso no va, eso no va perdón, te equivocaste disculpen, fallas técnicas perdón, es que esa aplausos, aplausos, porque esa la canto en otro lado la canto en otro lado y a otra hora y con otra ropa con otra ropa y por otro precio calma amigo, calma la luna se está veinando en los espejos en los espejos del río y un parón la está mirando entre la jar escondido cuando llega cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el toro el torito se mete en el agua envistiéndola al ver que se ha ido y es el toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero y mayoral los romeros de los montes le besan en la frente las estrellas y luceros lo bañan de plata y el gordito que es rabío y de casta valiente abanito de colores parecen sus patas la luna sale esta noche con era capa de cola y un toro la está mirando entre la cara y la sombra y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera el torito de casta bravío la vigila como un centinela y es el toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná la palmita es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero y mayoral los romero de los montes le besan la frente las estrellas y luceros lo bañan de plata y el gordito que es rabío y de casta valiente abanito de colores parecen sus patas a bailar a bailar a bailar torito los romero de los montes le besan la frente las estrellas y luceros lo bañan de plata y el gordito que es rabío y de casta valiente abanito de colores parecen sus patas y es el toro enamorado de la luna y es el toro enamorado de la luna de la luna y es el toro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.